Muy bien, vamos al lío con los ingredientes de nuestra pechuga de pollo extra jugosa. Mirad qué maravilla. Yo no sé cómo deciros os quiero, pues claro que sí que lo sé. Lo puedo decir con un corazón de pechugas de pollo campero, para deciros a toda la audiencia que os quiero mucho, que os queremos mucho todo el equipo de La Pera Limonera. Esas dos pechugas enteras y con piel, muy importante. Ahí tenemos un bote de piquillos de lodosa, de estos así arrugaditos, brillantes y con brindas de la piel churruscada, que son los buenos. Una cabeza de ajos, 200 gramos de caldo de ave para confitarlos, además de un poco de aceite de oliva. Y luego una salsa de queso camembert, que no puede ser más sencilla. Tambor de queso camembert, luego hablamos de este maravilloso queso. Diente de ajo, 200 gramos de leche evaporada y chorrito de vino blanco. De vino tinto digo yo, anda que... de vino blanco y con eso a triunfar. Vamos al lío. Lo primero de todo nos vamos a poner con las pechugas de pollo. Y hay una cosa que te quiero decir que es importante al menos para mí. Si estáis cansados de comer pechugas de pollo, se corras. De esas que se te hacen bola ahí, que tienes que juntar con 3 kilos de mayonesa para poder comerlas. Si en tu casa, por casualidad, hay peleas por el muslo de pollo cuando hacéis pollo asado, porque nadie quiere la pechuga seca, si quieres conseguir unas pechugas de pollo extra jugosas, es muy sencillo. Ya veréis, solo tenéis que coger... A ver, va a salir igual con pechuga de pollo blanco o pechuga de pollo campero, pero desde luego mucho más rica con pechuga de pollo campero. Y lo que hay que hacer es coger sal, muy bien, salamos bien. Pimienta negra a tutiplén en la medida de la pera limonera, aunque esto es opcional, pero a nosotros nos gusta como si no hubiese un mañana. La ponemos por aquí, por las orillicas, y así masajeamos y ya tiene todo pimienta negra. Y aceite de oliva virgen extra. Le vamos a dar un tratamiento de belleza. Ahí está, con masajito en ruido, con las manos limpias al fin del mundo, como siempre decimos en la pera limonera, y lo que hacemos aquí es masajear el alimento. Muy bien, ya tenemos las pechugas listas para cocinarlas, pero ¿qué es lo que hace que las pechugas queden secas? El exceso de temperatura y de cocinado. Si las cocinas a fuego muy alto, tienes que ser muy preciso para que no se queden secas. Es que enseguida lo hacen. Y además por fuera es casi imposible que no se queden un poquito secas. Entonces lo que hay que hacer es bajar la temperatura. Y quizá estéis pensando que me hace falta algún aparato, un roner, un cocedor a baja temperatura. Pues no, con un horno, que tiene una temperatura muy precisa los hornos que tenemos hoy en día, lo podemos conseguir perfectamente. Recordad, porque más fácil no puede ser. 100 grados, una hora, y vas a tener unas pechugas que no van a tener que envidiar nada al muslo más jugoso del mundo. Os lo prometo. De hecho, a partir de ahora en casa os dirán, yo quiero pechuga, yo quiero pechuga. Y la pielecita, ya veréis lo que lo haremos con ella, porque la vamos a dejar crujiente además. Muy bien, esto para ahí, recordad, 100 grados una hora, que por cierto, ya que tengo cronómetro aquí, le ponemos tiempecito para que salga perfecto, que si no, a ojo, las cosas no salen nunca. Muy bien, y una vez que tenemos eso ahí una hora, vamos ahí con otra reivindicación. Los piquillos. Lo he comentado en alguna ocasión, pero no está de más volverlo a hacer. De vez en cuando voy a alguna brasería, algún asador de carnes, y, hijo, te ponen una pieza de carne majestuosa, con unos piquillos que parecen del Museo de Cera de Madrid. Tal cual. Y dices tú, joder, no, 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 acompaña lo uno con lo otro. Pero, pues es muy fácil. Lo primero, elegid unos buenos piquillos limpiados a mano, que tengan esas briznas negras. Si pueden ser de lodosa, mucho mejor, pero sobre todo la diferencia es que no parezcan brillantes y de plástico. Y luego, sean como sean, aunque sean de los otros limpiados a máquina, que es cuando se les lleva toda la sustancia, hay que hacer un sencillo movimiento para que salgan ricos, porque si no, es una cosa ácida, insípida, muchas veces le quitas toda la magia. Los ponemos en un cazo, no requiere nada de trabajo, solo requiere previsión, una horita de previsión, pero trabajo, ninguno. Los ponemos en un cacito, cogemos por aquí, y si el diente de ajo es grande, lo cortamos por la mitad, y si no, le damos un golpe, certero, la noche ideal. Ponemos por aquí, una cantidad generosa, porque esos ajos van a hacerle seria competencia a los piquillos en cuanto a sabrosura. Ponemos también aceite de oliva virgen extra, y la piel de los pimientos, que es ahí donde juega la magia, los pimientos que han sido limpiados a mano, tiene una especie de gelatina que hace que se forme un pil pil vegetal maravilloso. Ponemos un poquito de caldo de ave, y ahora ponemos un fuego sandunguero, y cuando veamos que levanta el herbón, ponemos fuego medio. Ahí al chup chup. Dejamos tranquilamente, yo calculo que una horita o una cosa así, cuando veáis que ha reducido todo el caldo, y que se forma una especie de crema con los piquillos súper arrugados, creo que poquísimas cosas más buenas hay en el mundo vegetal que unos piquillos bien hechos, y cuesta muy poco, una hora, acordarte una hora antes. Mirad que auténtico escándalo, es que es una auténtica maravilla, mirad. Vamos a coger una y la vamos a abrir por la mitad para que lo veáis. Cogemos las pechuecas, que por cierto, no solo valen para comerlas calientes, es que puedes convertirlas en fiambres, simplemente. Mirad el interior de esto, qué maravilla. No se deshebran como pasaría habitualmente con una pechuga que estuviese seca, sino que es flexible. Ya veis, no se desmecha, no se hacen hilos, está. Se deshace en la boca, literalmente. Esto es así, la mejor pechuga que os hayáis comido nunca y ya habéis visto qué tontería. Esto es una auténtica maravilla. Bueno, pues con esta pechuguita lo que haremos será dorarla y a dorarla también. La vamos a tratar como si fuese un magret de pato. Vamos a dejar la piel crujientita y lo de abajo casi ni lo vamos a tocar, porque ha cocinado está y no queremos que se seque y perder todo el trabajo que hemos hecho antes. Veníos por aquí, que sigue el festival de imágenes seductoras y evocadoras. Mirad los piquillos. Se han convertido en una especie de pil pil vegetal con los ajos blanditos, blanditos y que están listos para comer. Y mirad, esto es una de las cosas más ricas que hay en el mundo, sin duda alguna. Seas carnívoro, vegetariano, da igual. Cualquier modalidad de alimentación, esto lo va a considerar como un auténtico manjar. Lo dejamos ahí. Tenemos las dos cosas más importantes hechas, que bueno, que estoy diciendo, que nos falta la salsa. Mirad, vamos a por la salsa de camembert. Súper sencillita de hacer. Y mientras tanto, vamos a poner una sartén a precalentar para dorar la piel de la pechuga. Que eso está muy guay siempre. Que siempre ponemos la sartén a toda mecha en el último momento. No, ponla al 4 o al 5, deja que se caliente poco a poco, no sufre la sartén. No sufre tu factura eléctrica y la pechuga se dorará mucho más uniformemente, ya lo veréis. Entonces, vamos con esto. Necesitamos coger por acá el tambor de camembert. Esto es un camembert, ¿cómo me guío yo? Doy un poco de miedo en el supermercado. Parece que me va, vamos, parece un pervertido del queso, vamos a decirlo así. Porque cojo el queso y los voy oliendo. El camembert, me refiero. Porque son quesos que van en un tambor y entonces respiran. Y el camembert que huele más fuertote, este que huele un poco así recio, que si no sabes qué es camembert, pones cara rara. Pues ese es el que me gusta a mí, el que está más viejo. Y tiene un sabor impresionante. Si no eres de esas personas a las que les gusta el camembert así, lo que puedes hacer es precisamente lo contrario, el que no te huele mucho, ese es tu camembert. O coges brie, que es un queso menos potente, aunque primo hermano. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es coger por aquí leche evaporada. Ponemos en un cacito leche evaporada, en vez de nata para que quede un poquito más ligera. La piel del camembert es comestible, por supuesto, de hecho, si la quitas viene el espíritu de Alendelon y se te lleva para siempre, o de Jean Paul Paul, que me hace más gracia. Y lo que pasa es que no se deshacen las salsas, con lo cual no se suele poner cuando haces una salsa de camembert, pero bueno, que si le metes la batidora, se tritura y al final no pasa absolutamente nada. Así que vamos a poner la leche evaporada, ponemos por aquí el queso camembert con su corteza, ya nos ocuparemos de deshacerlo, pero es que a mí tirar la corteza es algo que no concibo. Y le vamos a poner, mirad, un pelín de ajo rallado, como si fuese una fondue. Un pelín ahí de ajo rallado, pero un pelín, he puesto medio diente de un diente muy pequeño, porque si no se va a apoderar mucho del sabor. Le vamos a poner también, atención, punto importante, una chispita de mostaza, ahí está, mostaza francesa en crema. Y le vamos a poner también un chorrito mínimo de vino blanco. Ahí la habéis visto, nada. Un hilillo de vino blanco, un chorrito pequeñico y lo tenemos. Perfecto, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Esperar. La receta tiene tres cosas deliciosas, pero la verdad es que no hay que hacer mucho. La pones al fuego o al horno y esperas hasta que se deshagan y luego trituramos. Es el único esfuerzo. Pues trituras y automáticamente desaparece la corteza del queso, con lo cual, si hacéis una salsa de carne, en ver qué recetas que te dicen quitar la corteza, pues no lo hagáis, tontería supina. Mirad la textura que tiene. Para mi gusto está demasiado liquidilla. Entonces lo que vamos a hacer, tengo aquí preparada un poco de maicena, que habitualmente se diluye, se disuelve, mejor dicho, en agua fría o en algún líquido en frío, pero nosotros, como tenemos aquí la batidora potente, echamos y rápidamente trituramos. Y así nos hacen grumos y le va a dar un poquito de espesor cuando volvamos a ponerla al fuego. Y de esa forma tendremos una salsa mucho más atractiva, de estas que las pones sobre la carne, en este caso la pechugica, y la cubren y no se deslizan. Muy bien, esto lo volvemos a poner a fuego suavecito. Madre mía, cómo va a estar esto. Vamos a echarle un tiento que no lo he probado, pecadito gordo, porque si le falta alguna cosa todavía estamos a tiempo de solucionarlo. Bueno, lo que le falta es pan. Lo único que le falta a esto es pan. Si os gusta el camembert, no dejéis de hacer esta salsa, porque os va a epatar. Fuego mínimo, lo dicho, y además se agarra fácilmente, o sea que ponéis un... Nada, que casi ni llegue a hervir, no os preocupéis que espesará. Y por aquí ya tenemos la sartén bien calentita. Ahora sí que la ponemos a tope y mirad, vamos a coger nuestra pechuga, esto por acá, secamos, porque ese caldito nos va a dificultar que la piel quede crujiente y encima va a petardear bastante. Ponemos una cantidad mínima de aceite de oliva virgen extra y ponemos por acá. Y entonces aquí el objetivo es que la piel se quede crujientita. Y con esto vamos a hacer exactamente lo mismo. Cogemos estos dos trocitos y para allí que van. Y luego ya veremos cuál es el plato. Si el gordico y lo dejamos ahí todo espectacular, como un magret, o estos trocitos pequeños. Y mirad que aquí en el plato quedan todos los jugos de la pechuga asada. ¿Dónde va a ir a parar esto? Pues ¿dónde va a ser? ¿A la basura? ¿A la fregadera? Ni hablar a los piquillos, por supuesto. Les habíamos puesto caldo de ave, pero es que eso es un caldo de ave ya natural a más no poder. Mezclamos, le damos el último toquecito. Dejamos que esto se dore bien. Yo creo que no le voy a dar ni la vuelta, que con que se dore la piel me vale y así sigue quedando jugosa. Que espese ligeramente el queso camembert. Que los piquillos, pues nada. En realidad dejamos que la naturaleza siga su curso. Esto es así. Impresionante. Piel crujiente, carne jugosa. ¿Qué más se le puede pedir a una pechuga de pollo? Pocas cosas. Que esté bien acompañada, si acaso, aunque esta, os prometo que se puede comer así tal cual. He estado pensando qué hacer. Poner el trozo grande, los otros más pequeñitos. Al final me decanto por ir a lo grande. Vamos a poner. Una pechuguita entera. Bueno, una pechuguita. A veces los polleros les dices una pechuga y te ponen las dos. Claro, depende un poco. En el gremio de los polleros una pechuga no es esto, sino las dos unidas, porque vienen unidas. Y para el resto de los mortales esto es media pechuga, ¿no? Sería una pechuga, perdón. Y para ellos es media. Ponemos la salsita de queso. ¡Buah! Increíble. Acompañamos. De nuestros piquillos al pil pil. Con sus cabezas de ajo que se deshacen en la boca. Solo tienes que absorber como si fuese en un flash. Y rematamos con un verdecito por el que dirán. Y como la mostaza le pega de maravilla a los piquillos, le pega de maravilla a la pechuga y le pega de maravilla al queso, y nos encanta la pera limonera, quizá de forma un poco enfermiza, pues le ponemos unos puntitos por aquí y por allá. ¡Hala! Lo tenemos listo. ¿Qué os parece? Una humilde pechuga de pollo convertida en un plato monumental. Con queso, con piquillos, no le falta de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!